Estoy enamorado del sol del océano Hoy soy de verano, hoy soy de verano Estoy enamorado del sol del océano De verano De verano En las profundidades me siento tranquilo Yo nado entre los peces como si fuera uno Navego entre las olas, las duro con facilidad El viento me acompaña, estoy lleno de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano Bajo el sol de verano Por favor, bajo el sol de verano La brisa en el velo, tumbado en la playa, mi vida es un sueño El mar está caliente en este paraíso, bajo el sol ardiente, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión, el verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano, estoy enamorado del sol de los oceano Osso de verano, osso de verano, estoy enamorado del sol de los oceano Osso de verano, osso de verano del sol de los oceano Soy una leyenda, un héroe singular, como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso, bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión, el verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano, estoy enamorado del sol de los oceano Osso de verano, osso de verano, estoy enamorado del sol de los oceano Atas en el agua, la brisa en el pelo, tumbado en la playa, mi vida es un sueño El mar está caliente, en este paraíso, bajo el sol ardiente, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión, el verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano, estoy enamorado del sol del oceano Osso de verano, osso de verano, estoy enamorado del sol del oceano En las profundidades me siento tranquilo Yo nado entre los peces, como si fuera uno, navego entre las olas, las dos con facilidad El viento me acompaña, estoy lleno de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular, como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme, en este paraíso, bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión, el verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano, estoy enamorado del sol del oceano Osso de verano, osso de verano, estoy enamorado del sol del oceano Mírame a surfear con pasión, el verano, estoy enamorado del sol del oceano Mírame a surfear con pasión, el verano, estoy enamorado del sol del oceano ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!